Salvo a la calle y estoy chipión Cruzado al detalle, mirando al costado La barra con el plomo como devorado Me siento una fe con los juegos craqueados Salvo a la calle y estoy chipión Cruzado al detalle, mirando al costado La barra con el plomo como devorado Me siento una fe con los juegos craqueados En esto soy la ley y el orden Pero en el estudio soy desorden Fluco mato para que me borden A los haters los patos, al dios me Dios me dio tanto Que cuando me caigo me levanto A los jambos clavándolo tanto Y a lo mejor iba por los cantos Una y otra más Quiero buscar más, love Quiero dinerar Romper show y más, love Una y otra más Una y otra más, love Una y otra más Una y otra, una y otra Quiero buscar más, love Quiero dinerar Romper show y más, love Una y otra más Una y otra más, love Una y otra más, una y otra más, love Salgo a la calle Y estoy chipion cruzado Detalles mirando al costado La barra con el plomo como devorado Me siento una fe con los juegos craqueados Salgo a la calle Y estoy chipion cruzado Detalles mirando al costado La barra con el plomo como devorado Me siento una fe con los juegos craqueados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!